Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue gratis el juego Among the Sleep por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 14.287 euros se trata del juego Among the Sleep, juego publicado en el año 2017 se trata de un juego indie de aventuras y terror atmosférico juego de terror en primera persona en el que te meterás en la piel de un niño de dos años el juego aborda el horror a través de la atmósfera y la exploración y no a través del sistema de combate y puntuación en el juego, como he dicho, eres un niño vulnerable y asustado que trata de encontrarle sentido al mundo esta es una galardonada aventura de terror en primera persona en la que encarnas a un niño pequeño en busca de su madre después de que unos lúgubres sonidos te despierten en mitad de la noche esta edición te ofrece gráficos mejorados un libro de ilustraciones digital y la banda sonora integrados en el juego pijamas seleccionables, puzles y jugabilidad mejorada además de nuevos diálogos y un flamante nivel ambientado en un museo donde podrás conocer cómo se hizo el juego y descubrirás material inédito y arte conceptual que no se incluya en la versión original así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 13,99€ y que hasta el día 28 de octubre del 2021 lo podrás conseguir de manera gratuita así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una gran promoción que estará disponible por tiempo limitado así que espabila y que no se te escape bueno, hasta aquí la noticia bye bye y acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en las diversas redes hasta pronto y gracias por seguirme adióu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!